Os he contado un poco el origen y el estado del convento trinitario de Nuestra Señora de la Concepción, que es como se llama. ¿Qué queríamos con esto? Pues lo que os he comentado en un origen, pues recuperar simplemente el inmueble como herramienta dinamizadora del pueblo. ¿Qué ocurrió? Pues que incluso antes de que tengamos cedido ese inmueble, antes de que tengamos los fondos para restaurarlo, pues resulta que tuvimos la oportunidad en el agosto pasado de presentar un proyecto de los que se llaman de Innovación para la Transformación Territorial y la Lucha contra la Despoblación, del Ministerio para la Transacción Ecológica y Reto Demográfico. Y antes que tuviéramos nada, el verano pasado surgió esta convocatoria y nos presentamos con el proyecto de la Escuela de Patrimonio, que es como un hijo de esta otra iniciativa inicial que os he contado y que nos pasó un poco más como Gila. No sé si os acordáis que Gila contaba que nació y no estaba su madre. Pues algo nos ha pasado. Es decir, antes de que tengamos todo para la rehabilitación, resulta que el Ministerio nos aprueba el proyecto de Escuela de Patrimonio como proyecto innovador, nos dota de financiación y resulta que ahora nos vemos que tenemos que ponerlo en marcha para dos años, 2024 y 2025. Y en esas estamos, ¿no? Entonces, los objetivos de la Escuela de Patrimonio es formar a especialistas en patrimonio, en protección, en gestión de arquitectura tradicional, también en técnicas de estudio, de investigación, en recuperar antiguos oficios, en formar y para la recuperación de espacios. Es decir, no solo la rehabilitación como fin, sino la rehabilitación como medio para que el territorio y la población lo utilicen como herramienta de progreso. Y también muy importante, y que se recoge en el proyecto, es que también se dedique parte del proyecto a la vivienda, porque ahora mismo uno de los problemas del medio rural es la vivienda. Y la verdad es que hasta ahora la vivienda que se ha hecho nueva no ha respetado los medios de construcción tradicional, se han hecho verdaderas barbaridades y los pueblos, al menos de mi zona, pues no mantienen para nada su identidad, ni para nada han respetado esa arquitectura tradicional característica, sino que son algo amorfos, en los que tampoco ayudan mucho si tú quieres promocionar un pueblo incluso para la promoción industrial o para que puedan venir nuevos pobladores. Es decir, que el patrimonio también dota a los lugares de una belleza, yo diría añadida, si puedes añadir algo para que la gente se anime a venir de vacaciones o para vivir, pues bienvenido. Yo hice el proyecto de la escuela cuando estaba este verano de vacaciones en Francia, y como me impactaba tanto cómo estaban los pueblos de cuidados y de bonitos, pues dije yo voy a convertir mi pueblo en un pueblo de Francia, vamos. Bueno, los organizadores vamos a ser la propia iniciativa del Convento de Santa María y el Ayuntamiento de Santa María del Campo Rus, por supuesto hemos buscado colaboradores, entre ellos pues están la Universidad de Castilla-La Mancha, la Escuela de Arquitectura que está en Cuenca, la Universidad de Alcalá de Henares, su Escuela de Arquitectura, el Colegio de Arquitectos, y el Instituto de Patrimonio Cultural de España, lo pongo con un asterisco porque aunque está detrás de nosotros, nos está ayudando y tenemos todo su apoyo, pero no tenemos, lo pongo con un asterisco porque no hemos firmado un acuerdo, ellos dicen que es muy trabajoso hacerlo, muy duradero, lo llegaremos a firmar, pero hoy por hoy es un apoyo que tenemos extraoficial. Pero esto es un proyecto abierto, quiero decir que por supuesto cuento con quien se quiera unir, quien quiera aportar al proyecto y con todos los que estáis aquí, pues ya tomaré nota para que paséis por allí. Y, pues colorín colorado, esta es mi historia. Muchas gracias por escucharme y espero que les haya gustado. Muchas gracias Jesús. La verdad es que han sido tres intervenciones muy diferentes que abarcan un rango realmente muy amplio, así que supongo que habrán muchas preguntas. Gracias. Tenemos ahora todavía unos minutos para tener algo de diálogo. Para el proyecto vuestro, ¿qué financiación os han dado? Sí. ¿Y qué porcentaje? Si tenéis que aportar vosotros fondos propios o eso al 100%? 100. Bueno, nosotros tenemos un proyecto que es de 1.400.000 euros, pero no creo que los ha dado 100.000. Se han dado 100.000. 100.000. 100.000. Vale. Y, si tenéis que aportar el 10% del ayuntamiento, pero es verdad que es el adivino, el supuesto, lo que tiene que completar. Es de fácil, se puede completar fácilmente. Es decir, solamente con los servicios administrativos del ayuntamiento, los locales, prestar los locales para que… Nosotros tenemos allí el Museo de Jorge Manrique, que ya os he contado antes la historia, pues tenemos el Museo de Jorge Manrique. Y en ese Museo de Jorge Manrique tiene además unas aulas donde queremos impartir la formación. Ya han ido a ver los miembros de la universidad. Pues eso consta como parte de lo que aporta ese 10% que tiene que aportar el ayuntamiento. Y cosas así. Es decir, no es difícil. El ayuntamiento de mi pueblo está canino total. O sea, que bueno, es verdad que tenemos que aportar una parte, pero no es difícil aportarla. No sé si tenéis experiencia del tipo en la formación reglada de FP para los temas de los oficios. Yo sé que hay varias reuniones. En Castillo, una memoria, pero no es que son de la formación profesional. Siguiendo un poco el mismo mismo con el doctor que hicieron en su día, por ejemplo, en el Centro de Podemos de Podemos de Polesía Nacional es potente para que se haya la promoción y agroalimentación. Lo lideraron, sobre todo, en inglés y pascual. Y bueno, para que la diabetes se hizo un tema reglado de formación profesional, en el que incorporaron las becas, loco, para pasar en fábrica y, por ejemplo, en el que incluso una particularidad de los de los oficios. Yo sé que en este caso se está haciendo a través de las tareas de AIC un desarrollo vinculado por el tema de eficiencia energética de edificios y por lo tanto va a ese tipo de trabajo de producción, pero no sé si en vuestro caso tenéis algún tipo de experiencia o de acción vinculada a ese tipo de formación. Sí, además es muy importante porque ese debería ser el alma de la escuela, pero igual que es de importante lo veo igual de difícil. O sea, yo me he puesto a mirar, porque claro, como esto lo estamos viendo un poco sobre la marcha, pues eso, institutos de FP en Castilla-La Mancha y sobre todo en la zona. Bueno, no he encontrado ninguno de la materia, no ya de restauración, sino de construcción. Pero es que además, mi sorpresa también es que en una comarca agrícola, porque no sé si conocéis el ajo de las pedroñeras o el queso manchego, vamos, agrícola y ganadera, no hay tampoco una FP ligada a la agricultura y la ganadería. O sea, yo la verdad que no sé, no sé, o sea, muchas veces nos preguntamos qué le pasa a ciertos territorios, pues que no nos estamos preocupando por el territorio. O sea, que vivimos una vida que no es nuestra, que sí que es verdad que están muy bien los grados de informática y de tal, pero que en un lugar agrícola tendría que haber una FP agrícola. En un lugar donde hay patrimonio como el que hay en la provincia de Cuenca, que es súper extensa y con muchísimo patrimonio, tendría que haber alguna educación, formación profesional ligada a eso. Entonces, sí que estoy, y esa es una de las tareas que tenemos cuando nos reunamos. A ver si hay suerte que el consejero de Educación de la Junta es de Cuenca, pues a ver si logramos a través de que ha venido esta escuela de patrimonio, pues podemos tener una solución a eso. En el caso de Cuenca, en una pista, hay muchas veces que es una de las provincias que tiene proyectos prioritarios, como Tehué, y Soria. Totalmente. 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 De hecho, yo, Arespa se llama, ¿no? Yo estaba con este señor mirando y le digo, que no se vaya, que no se vaya, pero se ha ido. Y, pero bueno... Sí, 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 pero bueno, que... Muchos kilómetros. Sí. Bueno, que aunque se haya ido, podemos contactar con él igual. Y la idea que dices de las empresas es fundamental, porque al final son quienes van a necesitar esa mano de obra formada. Y efectivamente también tienes razón que en la zona esta que dices Cuenca, Teruel y Soria, la COE, los empresarios tienen entre ellos una asociación de las tres provincias, que se llama Territorios PAO, no sé cómo, porque también han recibido, hay ayudas a empresas, beneficios fiscales. Y sí, pues la idea es ir llamando a esas puertas. ¿Había alguna pregunta más? Es por la pregunta que ha comentado, como has dicho, que no había estudios de FP en Castilla-La Mancha de agricultura y ganadería. De ganadería, si hay uno en Albacete, en aguas nuevas, a las afueras de Albacete Capital. Ganadería y sanidad animal, señor presidente. Sí, me refería más a la comarca nuestra, a la mancha de Cuenca. Pero bueno, aún así faltan también en… nosotros estamos muy cerca de Albacete y efectivamente Albacete tiene más herramientas que Cuenca, también son más población. Pero sí, sobre todo me refería a la comarca. No hay pueblos medianos para lo que es la provincia, Pedroñeras, incluso Vía Robledo, que es nuestra comarca, aunque esté en otra provincia. Y ahí no hay… o al menos en los que nosotros… he dicho la agricultura por poner un ejemplo. Pero algún instituto que a nosotros nos pudiera servir, no hay. Sí, yo quería preguntarle de nuevo a Jesús porque me llama la atención que este proyecto nace no de la Administración, no de la iniciativa de Administración, no de la titularidad del inmueble, sino de la sociedad civil, de la capacidad de la población local. Entonces quería saber cuántos habitantes tiene tu pueblo y que si tienen vinculación emocional en cuanto a identificarse como comunidad a través de esa capacidad simbólica de la Iglesia. O cómo surge esta iniciativa de manera espontánea, popular. Pues, como dice aquel, me alegro que me hagas esta pregunta porque no quería soltar otro rollo, pero ya que me ha preguntado Luis, os lo voy a soltar. Efectivamente, el pueblo tiene 500 habitantes. O sea, es pequeño. Es verdad que en poco tiempo ha perdido muchísimos. O sea, de tener 3.000, pues ha bajado hasta ahora 500. Es un pueblo que mantiene mucha vida porque está entre Madrid y Valencia justo. La mayoría de inmigrantes se han ido a Madrid o a Valencia y entonces confluyen los fines de semana. Estamos a hora y media de Madrid y a hora y media de Valencia. Entonces, es un lugar, además de paso, porque está en plena autovía o muy cerca. Entonces, es un lugar que, aunque ha perdido población, mantiene mucha vida. Con este lugar mantenemos una especial vinculación. Bueno, el obispado no quiere saber nada porque ya tenemos una parroquia, ya tenemos otra ermita y ya decía que esto, pues, ¿para qué? Pero sí que la gente del pueblo tiene una especial vinculación porque él es el origen del pueblo. O sea, en las actas se recoge que el convento se va a levantar sobre la antigua ermita de Santa María del Campo. El pueblo se llama Santa María del Campo por la ermita. Es anterior la ermita al pueblo. Es los repobladores, después de la reconquista, los repobladores, los que van llegando, lo primero que hacen es esa ermita o ya estaba y le ponen al pueblo el nombre de la ermita. Entonces, debajo de eso, que también por eso nosotros queremos hacer con la universidad, pues, un estudio arquitectónico, arqueológico en condiciones y tal, porque debajo tiene que estar la ermita o lo que queda de Santa María del Campo, que es ni más ni menos que el origen del pueblo. Vale, pues, hay otra. Bueno, señor presidente, agradeceros a todos los que me dicen las intervenciones que habéis hecho y me han parecido súper interesantes y realmente muy, muy, muy inspiradoras. Para seguir adelante, quienes nos dedicamos a esto y aprender de proyectos tan bien desarrollados. Creo que todos los que estamos aquí somos conscientes de la transversalidad que tiene el patrimonio cultural. Y en el tema de la docencia tal vez sea donde más se pueda reflejar. Pero es cierto que ha habido una diapositiva que marcaba, ha señalado Jenny, que me ha llamado un poco la atención y hacia ahí va mi pregunta, que tenía que ver con el perfil de las personas que iban participando de una manera, no sé si generalizada, en los distintos másters que se estaban desarrollando vinculados al patrimonio cultural. Y era un perfil que prioritariamente era de historia, historia del arte, restauración, y ahora se estaba incorporando el turismo. Pero en realidad el patrimonio puede abarcar todo, la química, la física, el periodismo, el derecho, y bueno, no hay más que ver al perfil de quienes estamos aquí. Entonces, quería saber, igual es una pregunta un poco para todos, aunque me centré en Jenny, de qué manera, porque seguro que lo estáis haciendo, estáis estableciendo esos nexos entre, ya no solo dentro de la universidad, sino con otros niveles del ciclo formativo, con otras áreas tal vez fuera de esos ciclos, para intentar hacer que esa variedad de intereses, de disciplinas que se generan en torno al patrimonio, pongan su foco de atención en él y puedan acceder a distintas áreas de la docencia o de la formación vinculadas a él. Bueno, pues cuando hablaba de los perfiles, son los perfiles de ingreso que estamos detectando, o sea, lo que nosotros llevamos en el caso de nuestro máster es una estadística, vamos evaluando quiénes son los que se van interesando, ¿no? Más un poco la ratio de matriculados y vamos llevando una estadística interna, ¿no? Bueno, también hay que tener en cuenta que nuestro máster es internacional, con lo cual también tenemos la mitad de nuestros alumnos es de Latinoamérica, allí tenemos titulaciones completamente diferentes y hay una diversidad importante. ¿Qué hacemos nosotros? Primero, ANECA, cuando te aprueba los planes de estudio, te dice cuál es el perfil de ingreso que puede acceder al máster o a la titulación, dependiendo de si es de restauración, si es de gestión. En el caso de máster de gestión de patrimonio, se admite a un perfil amplio, por ejemplo, viene la gente de Humanidades, pero hay que hacer unos complementos formativos. ¿Por qué? Porque lo formamos en Economía del Patrimonio, ¿no? Entonces, esto es también importante porque los perfiles de ingresos muchas veces no los condiciona ANECA, ¿vale? Dependiendo, entonces tenemos que un poco adaptar nuestros planes de estudio, complementos formativos para que pueda entrar esa variedad que queremos, ¿no? En el caso de gestión, ¿no? Si estamos hablando de restauración, el criterio es otro, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros para...? ¿Cuál es nuestra política de puesta de marketing para acercar a todo el público? Pues a través de, en nuestro caso es una universidad online muy grande, entonces nosotros intentamos a través de nuestras páginas web darle esa información a los perfiles, ¿verdad? Y decir, mira, pueden acceder, todas las personas intentamos hacerlo atractivo para todos, sobre todo que el nuestro también incluye lo natural. Entonces intentamos acercarnos también mucho a las personas que vienen de medioambiental, ¿no? Entendiendo que el recurso patrimonial natural muchas veces no estaba contemplado en los planes de estudio convencionales, ¿no? Entonces, bueno, intentamos eso por un lado desde el punto de vista de cuál es nuestra operativa para acercar a esa diversidad. Una vez dentro, los hacemos trabajar en equipo y formamos equipo. Es un trabajo un poco, yo digo, de cuidar mucho la formación, ¿no? Porque intentamos que los equipos de trabajo sean multidisciplinares. Luego casamos un arqueólogo con un arquitecto, con un abogado. Los equipos de trabajo son completamente multidisciplinares. Intentamos también que eso se refleje en el claustro. Tenemos docentes que son arquitectos, ingenieros, administradores, comunicadores sociales, todos doctores especialistas en patrimonio. Entonces, cada uno, el de marketing, es un comunicador social, experto en patrimonio y enseña su parte, pero trabaja de forma transversal con el resto del claustro. Entonces, así lo que es la educación es práctica multidisciplinar. Aplicamos un método del caso de Harvard. O sea, es una innovación que estamos aplicando, que los alumnos, pues, trabajan con casos, resuelven casos. O sea, vamos a analizar el Camino de Santiago. Entonces, lo abordamos desde todas las disciplinas, ¿no? Entonces, intentando que sea lo más real a lo que ellos van a ver en la calle. Y, por otro lado, intentamos trabajar también con las empresas, ¿vale? Con las empresas y asociaciones, estableciendo muchos convenios. Entonces, intentamos contactar con empresas. ¿Qué necesita usted? Entonces, nos sentamos con ellos, ¿qué tipo de proyecto necesitaría que la universidad desarrollara? Entonces, es como otra parte que tenemos abierta, que es lo que llamamos Red Projectum, que, bueno, que estamos implementando e innovando, constantemente innovando, intentando captar a todo el espectro, ¿no?, de profesiones. Si me permites completar, también responder a María. Pues, la verdad es que cada vez que sacamos una convocatoria de empleo, yo sudo la gota gorda, porque de verdad que no sé encorsetarlo. Es verdad que, bueno, tengo compañeros que son arqueólogos, pero también tengo ingeniero industrial, en estadística, porque para nuestra plataforma que tenemos, que trabaja un poco el Big Data, de que recibe datos de sensores, pues también es necesario. Entonces, bueno, te encuentras que, a lo mejor, la persona que más te encaja es que ha hecho una formación complementaria o es un apasionado de. Entonces, la verdad es que lo dejamos un poquito abierto cuando intentamos identificar ese perfil y, al final, es en el tú a tú donde ves esas competencias, porque, eso, está ahora que te piden saber de todo. Entonces, aparte de, digamos, tu carrera o carreras, porque ya hay muchas formaciones o FP o lo que sea, pero el mundo está lleno, pues necesitas marketing, comunicación, gestión. Entonces, sí que es muy difícil acotarlo y, vamos, sorpresas nos encontramos, pues, casi a diario. Gracias. Bueno, yo, para ir terminando, quería hacer una pregunta. Ah, bueno, Miguel, adelante. No, una cosa súper breve por la hora, pero es que creo que cuando has estado exponiendo el currículum, el extenso currículum de Yeni, una de las cosas de las que se habla es que has hecho planes de manejo de sitio. Imagino que, como es lógico, para lugares de inscritos en la lista de patrimonio mundial, o que pretenden serlo. Es una figura esa que creo que es importantísima. No se podía, no habéis planteado extenderla a otros sitios, tipo BIC, al menos, tipo BIC, porque yo creo que eso tal vez pondría orden en algunas de las cuestiones que se han expuesto aquí y, además, daría continuidad, al menos, cinco o diez años y podría ir al margen de los vaivenes sociales y políticos que pudieran haber. Pues, la experiencia, bueno, contar con un claustro, porque, bueno, yo soy miembro del claustro y sí he trabajado en la candidatura, en la propuesta de candidatura del Caminito del Rey. Desde hace muchos años participo con ellos en el equipo técnico. Y eso, pues, pero como yo, en el claustro hay otros profesores que incluso trabajan en ICOMO, UNESCO, o sea, que son los que revisan las candidaturas. Con lo cual, los alumnos están recibiendo una asignatura específica que se llama Visión Global y, entonces, donde tienen ejercicios prácticos de esto. O sea, los alumnos salen con un ejercicio de cómo hago una candidatura, cómo la monto. O sea, es ir a la práctica de que ellos implementen, ¿no? La experiencia que nosotros ya, de alguna manera, les transferimos, ¿no? Entonces, eso lo estamos haciendo con ejercicios prácticos dentro de una asignatura. Perdón, a partir del Caminito del Rey, es el arquitecto, porque fue premiado con un premio por Banostras para ti, que es Luis Machuca, y además es un colegado Juan, que además ha hecho el esfuerzo de venir a visitarnos. Quería aprovechar, porque aparte de ser una profesional, cuando recibió el premio, es de las pocas personas que además digo, bueno, pues ya que hoy tengo un gran PRI, que tiene una educación económica, la educación económica redició en una asociación como la nuestra. Bueno, esto nunca se ha contado, pero es una cosa que yo siempre le he querido agradecer, compañero de la vida de Luis, ¿verdad? Y, bueno, pues nada, sin machucar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, pues yo la verdad es que siento que lo hayas dicho, porque yo creo que esas cosas se hacen, pero no se dicen. Y creo que, bueno, pues muchas gracias a vosotros, desde luego, que yo te decía hace un momento que yo debo estar ya en los suplentes o en los eméritos, porque llega un momento en que no puedes estar con toda la fuerza que he estado siempre. Tengo que decirle a Jenny que fui excluido, precisamente, de poder pelear, precisamente, por seguir con el Caminito del Rey, sea patrimonio de la humanidad. Y que, bueno, pues en ese sentido, pues los que han organizado esto tendrán sus motivos, supongo. De todas maneras, tengo que felicitarle por todos los cursos de formación y felicitar a todos ellos, porque hoy por hoy dedicarse al patrimonio es una labor realmente complicada, no entendida por muchísima gente, ¿no? Y, sobre todo, cuando el patrimonio está metido en un espacio natural, porque entonces la manera de actuar en este tiene que ser con mucha modestia, con soluciones muy sencillas, no simplonas, sino sencillas, y que deben ser las que, o sea, lo que es tener un perfil bajo cuando está cerca de un BIC o un espacio que es tan importante como un BIC, lo estabais comentando hace un momento, ¿no?, sobre la posibilidad de tener espacios que deben ser posiblemente declarar un BIC para tener más posibilidades de llegar a, por ejemplo, los dones de la Antequera les ha costado muchísimos años conseguirse el patrimonio de la Unesco y crean, por otro lado, ya un círculo suficientemente amplio como para que otros sitios no lo sean, ¿no? Yo sí pensaba decir algo y me lo iba a callar, me guardo el papelito, digo, porque hay una cosa que se ha omitido en todas las conferencias. Lo primero es que a las administraciones les cuesta mucho entender que el patrimonio no es un gasto simplemente, es una inversión. En cambio, está en el capítulo de gastos, y lo que está en el capítulo de gastos no da votos. Entonces, es uno de los fallos que luego todas estas escuelas, pues les faltan esos apoyos económicos que son necesarios para que tengan resultado en un futuro. Y luego, otra cosa que Jenny también lo conoce bien, como todos los que hemos hecho rehabilitaciones, intervenir en el patrimonio, que es que nos encontramos con las comisiones. Las comisiones de patrimonio provinciales, y yo creo que esto es general en toda España, tienen verdadero pánico a poder dar un sí a una rehabilitación, o a una intervención en el patrimonio. La Catedral de Málaga, por ejemplo, o está en la lista roja el Sagrario, la capilla del Sagrario de la Catedral, porque debajo está la Mezquita Mayor, que es algo que alguno, pues bueno, aficionados o a entender la ciudad, a través de sus invariantes y de sus permanencias, decíamos la Catedral, la Mezquita Mayor está ahí, y posiblemente también un templo romano o fenopúnico. Claro, se ha excavado de aquella primera publicación en que decíamos esto, y se ha comprobado que sí, pero eso ha creado un problema en la propia iglesia. ¿Qué pasa con esto? Pues que incluso en que haya dinero para hacerlo, que cuesta mucho conseguirlo, porque ya digo, las administraciones no les gusta, no dan votos, pero luego llegan las aprobaciones, entonces se encuentran con que nadie se atreve a decir, bueno, pues que se haga, ¿no? Y me refiero a los comisiones de patrimonio, y si encima intervienen las de medio ambiente, ya nos podemos morir, podemos perder en todo, porque existen leyes concurrentes que son muy difíciles de hacer que las dos, y entre otras cosas, la administración tampoco tiene personal suficiente, funcionarios suficientes, en esos sitios, para poder dar esas autorizaciones. Con lo cual, verdaderamente hoy, el que se dedica, como vosotros y otros que han intervenido, se dedican a patrimonio, pues nos dedicamos a patrimonio, porque, voy a poner también en ese grupo, porque son muchos años precisamente rehabilitando y dedicándome a patrimonio, y a sufrirlo. Entonces, creo que este tipo de reuniones son muy interesantes para que además llegue a la sociedad y que se presione, para eso debe de estar en el capítulo de inversiones y no en el capítulo de gastos. Y no me quiero extender, pues ya, la culpa ha sido tuya, Bárbara, yo no quería decir ni mío. Gracias. Bueno, yo tengo una última pregunta, y nos da, Bárbara nos da algunos minutos todavía, y no sé si se le ha abriu un avispero o no, a ver, ¿quién se atreve a contestar? A comentar lo que queráis sobre el Plan Nacional de Educación Patrimonial, recientemente aprobado por el Ministerio de Cultura. ¿Se atreven ellas? ¿Se atreven? ¿Quiere decir algo? Dejo paso. Os dejo paso. Bueno, ha estado mi compañera, como decía antes, y con esos dos focos de investigación y divulgación. A ver, la Junta de Castilla y León, por ejemplo, en este caso, también va a preparar como su plan, y en su plan estratégico, o su plan regional, por decirlo así, de Educación Patrimonial, y en su plan estratégico, que presentó el año pasado, hay una pequeña línea de Educación Patrimonial. Lo decía antes, nos encantaría continuar algunas de las líneas de trabajo a las que no llegamos. Entonces, bueno, el plan está muy bien, pero sí que estaría, pues mucho mejor, si eso va dotado de unos recursos, para que se puedan hacer más actividades. Está claro que siguen unas directrices, pues fundamentales, para que desde la Universidad, Administración Pública, y otras instituciones públicas, puedan seguir, incluso privadas, pero sí echamos un poquito en falta que se deje tan poco de lado. Entonces, pues un poquito más de ayuda para poder hacerlo realidad y tener un poquito más de recursos, pues es un poco lo que, digamos, demandaríamos. Muy bien. ¿Dialogamos algo más o cerramos esta sesión? Yo creo que hay una cosa que me parece importante, la que es muchísimo en la intervención, porque creo que tenemos que el cambio de miedo en este sector es la que va a hablar de dinero. Hablar de dinero de verdad, hablar de dinero de verdad, hablar de que faltan recursos, todo eso es dinero. Pero ya no vamos a su nombre, ponernos de fiebre, y pongamos en esa palabra, euros al lado, porque en todo el resto del mundo empresarial se habla de dinero como solvencia y no pasa nada. Por lo tanto, pues ese maquizzo que tengo que dar, porque tengo la sensación que uno de los de ese sector lo salva ahora en el mundo del país y en el mundo del país y en el mundo del país y en el mundo del campo y en el mundo de la industria y no tenemos que tener miedo de hablar de dinero con decencia. De verdad, con decencia, con decencia, con decencia,